¿Qué es la mujer de la mujer? Sin embargo y gracias a Dios los hombres ya se han dado cuenta que también las mujeres podemos aportar muchísimo en nuestra calidad de mujeres por supuesto, aportar mucho a la sociedad, cada quien tenemos nuestros pros y nuestros contras y yo creo que la mujer como un ser más sensible está aportando mucho a la sociedad, yo creo que sí por supuesto esto ha cambiado muchísimo, yo creo que hay más oportunidades y yo lo veo desde mi mamá, o sea la diferencia mi mamá conmigo, yo creo que yo he recibido mucho más apoyo de lo que ella pudo haber recibido. Adriana, bueno es una persona muy exigente, sí es muy exigente, le gusta dar un servicio muy bueno a las personas, le gusta dar un servicio exquisito, la realidad es que le gusta dar un servicio exquisito y por lo tanto pues es muy exigente con los resultados de todos nosotros, es este, también tiene un gusto muy fino, o sea muy fino me refiero a que no es a la y se va. Bueno, tenemos un proyecto muy importante para Querétaro que es el ICAD, que es un Instituto de Cultura, Arte y Diseño, que este está todavía ahí un poco guardado, pero ya empezamos este año con diplomados y tenemos, bueno ahí en la página lo que tú ves es, tenemos el proyecto de Ibérica Contemporánea, tenemos el proyecto de Comparte, la Escuela de Iniciación a la Danza, la Escuela de Danza Clásica, la Escuela de Danza Española, la Escuela de Música, tenemos una extensión en Juriquilla y muchísimos proyectos que no hemos podido realizar por falta a lo mejor un poco de tiempo, pero que ahí están esperando a que alguien llegue y le dé vida. Digo, alguien llegue porque tenemos que ir creciendo, la familia ProArt, la comunidad ProArt va creciendo. De Adriana, bueno Adriana es una persona que es súper tenaz, yo creo que eso será como lo que más se describe, como la tenacidad, y es la cualidad a la que yo le admiro, como persona, es una persona que tiene como muchos detalles humanos, es muy caritativa, es generosa, le gusta mucho el compartir, dar a los que menos tienen, es muy alegre también, tiene un buen sentido del humor, y como profesionista o como jefa, es súper organizada, súper detallista, le gusta estar en todo, y eso también es algo que yo le admiro, que no es como los típicos jefes que llegan a las 11, se desayunan, se van, no, ella no, ella llega puntual, trabaja todo el día, o sea, trabaja como a la par de uno, ¿no? O sea, está ahí todo el tiempo al pendiente de cada detalle, de cada cosa, ¿no? O sea, pues finalmente esa es su pasión, ¿no? El trabajo. Yo soy una persona muy necia, súper necia, entonces yo creo que a lo mejor es parte de esta cuestión, ¿no? De ver a futuro y de tratar de, a costa de lo que sea, obviamente sin causar el daño de nadie, a costa de todo el esfuerzo que esto requiera, lograr los propósitos, lograr las metas. Bueno, agradecer a Dios por haberme dado la vida y por haberme siempre, por estar siempre atrás de mí, porque de verdad que lo siento siempre a un lado, ayudándome e impulsándome.